DINOSAURIO 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 Vamos a ver Barney el Drogosaurio Parodia número 4 Ya nos llegamos a las primeras 3 Y vamos, vamos para ahí Barney es un Drogosaurio Como empieza diciendo toma agua ardiente El Drogosaurio Barney es un dinosaurio que bebe agua ardiente Y cuando fuma coca Y se pone algo demente La voz es espectacular la de Barney Te digo que es mejor que la original Te digo que es mejor que la original Barney nos enseña Muchos videos atrevidos Porno a chévere Y también es todo el pervertido Barney también robará Si plata necesita No le gusta a los negros Es bien puto el racista Ah Ahora yo soy el puto racista Hijo de su chingada madre Porque no va a chingar a su putísima madre Que los parió Vamos Muchas gracias por haber estado en mi boda Muchachos Se casó Con el Barney Bueno mi frijolito para que veas Cuando encuentras el amor lo encuentras Ya me casé la prostitución Por mis huevos en milagre La única razón por la que me caso con esta panocha floja Es porque cuando venga la Interpol Todo estará a nombre de ella Que verga Acaso me estas diciendo que todo esto es una fachada Una mentira para cubiertos pendejadas de las drogas Y mis sentimientos cabro huevo Ahora si se va a aprender a ser madre Llegó la banda de las tres resueltas y al pinche papu Y que chingados vienen a tocar Tocaremos culos, tetas, panochas y lo que sea Barney Que que música tocarán pervertido de mierda Ah pues bachata, reggaeton, vallenato y hasta cumbia Que acaso soy la única pendejaki que se preocupa por mis pinches sentimientos O que verga Si te sirve de algo si follaremos de verdad Pero yo quería una boda de verdad Con sentimientos y amor Veo que el ambiente esta bien tenso Porque no te mientas una rolita mi Barney Barney el Drogosaurio así me llamo Wow Me encanta esta voz No, no me la cortes a fin Que viene el coco y lo violará Que mierda haces con esa bendición Viene el coco y te violará Pulero cuando te fuiste a Miami a grabar tu pinche programa Me dejaste embarazada con esta bendiciosita del cielo Cabrón Si a mis pelotas y como se que la máquina de popó es mía Y no es de otro hijo de puta que te tiraste mientras trabajaba Me estas defendiendo como mujer hijo de puta Me voy a la casa de mis padres Te quiero yo y tu a mi Mis pelotas suelen a violins Se le bailan los brazos a pedo oleré Barney y donde esta tu hijo A ti que verga te importa sobre la verga de mierda Barney Barney te tengo buenas noticias cabrón Te aborte la bendición Ahora si hay que comiense de mierda Eso es tecnicamente imposible Una vez nacido el bebe no se puede importar ¿Qué mierda pidió tu opinión con otro ojo chupapija? Ahora si se va a armar el desnague con mi pinche migra Que en verdad saque el cuerpo guante Ay la puta madre que te hay Recoge esa mierda hijo de puta ¿Sabes cuántas drogas hay ahí? A ver culitos El que me ayude a recoger las pinches panelas de cocaína Les regalo un cigarrito Barney Barney ¿Puedo quedarme con esta caja de drogas? Siempre supe que tenias caro de prostiputa o de verga adicta Cuando crezcas harás bien tus habilidades vocales y no hablo del canto Simón Mi Barney me encanta una verga la música No seas culo cabrón Ya se ve me esta pasado de moda Si el video te gustó dale click a mi postre Comparte en tus redes sociales Descarga las rolitas de Barney que estan en la descripción Si no quieres que te lluevan bendiciones 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 Que bueno que estas chabon ¿Hay parte 6? Digo hay parte 5 Ya estoy un perdido que veo Esto está espectacular, ¿eh?